¡Suscríbete al canal! ¡Que no! ¡Que me parece que ya llegan! ¡Que 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 ya llegan! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué diferente! ¡Diferente, dice! ¡Que si esa cosa se mete en el agua! ¡La va a contaminar más de lo que está! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Guau, guau, guau! ¡Yo! ¡Guau! 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 No, yo no creo que en otro lugar los animales sean diferentes. Además, tus hermanos son muy pequeños para viajar. Y, al menos, aquí, en la charca, tenemos un hogar. ¡Sí! ¡Sucio y feo! ¡Pero un hogar! ¡Contaminado! ¡Pero un hogar! ¿Y si yo encontrara un lugar mejor, Movita? Niña, eres tan feo como tan soso. A ver, dime algo aunque esté allí. A ver, mira. Por ejemplo, ¿qué haces por aquí? Pues busco. ¡Ah! Buscas. ¿Y qué buscas? Un lugar mejor. Pues mejor no busques. Que si quieres te puedes quedar a vivir con nosotras. ¿Y bien? Claro, es que está... ¿Pato? ¡Ay! ¿De verdad me puedo venir a vivir con ustedes? ¡Claro! ¿Y no les importa que... que sea tan feo? ¡Para nada! No sé si nada más importa para nada tu apariencia. Además, tú no eres feo. Ah, ¿no? No. ¡Tú eres... ¿Qué? ¿Qué? ¡Poco guapo! Oiga, ¿usted cree si no hay mucha molestia que mi familia y yo pudiéramos venir a vivir con ustedes? Es... Es que... Nosotros somos muy calladitos, limpios y respetuosos. ¿Qué? 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 ¡Que ni Sidney, ni caballo! ¡Que soy un pato! ¡Eh! ¡Eh! Oiga, que me viene confundido a mí también! Espérate un momento, mira pa' acá. Mira pa' acá. ¿Qué somos nosotros? Cidnes Eso, Cidnes, ¿y por qué entonces usted es un pato? Si es igual que nosotros, pero rosa y más gordito ¿Pero por qué dicen que yo soy un pato? ¡Eh, eh, eh, un momento! Que un poco más rosado sí que estoy A ver, repítelo Nosotros somos Cidnes Repítelo otra vez Nosotros somos Cidnes Y dilo pa' que vean Nosotros somos Cidnes Somos gallinitas Cidnes Nosotros somos Cidnes ¡Ay, repítelo pa' que vean! Nosotros somos Cidnes Somos gallinitas Cidnes Nosotros somos Cidnes ¡Ay, dime, dime pa' que vean! Nosotros somos Cidnes ¡Ay, somos gallinitas Cidnes! Nosotros somos Cidnes ¡Ay, díselo a los buitres! Un momento, ¿lo conocemos? Claro que no lo conocemos, es que soy feo, el hijo de mamá pata. Sí, ya. Tú eres feo y yo soy poco yo, no me digas. Bueno, si no quieres creerlo... ¡Oye! Pero ¿cómo tú vas a ser feo si no eres feo, tío? Pues cierto. Eso sí, usted sigue igual de verde y con la boca grande.